¿Qué me consta? Ya digo por qué año Ya estamos en octubre, ya estamos en octubre Es octubre 3 y las que somos fans de Mean Girls a morir Ya sabemos lo que significa eso Y si no sabes, de todas maneras te invitamos Esa es la fecha en la que Erin le pregunta a Katie que qué día es Y ella dice, es octubre 3 Ok, vamos a entrar en este haul porque la verdad es que Halloween está aquí Todas mis decoraciones están puestas Pero antes de que yo las ponga, se las voy a enseñar Por si tú andas en busca de decoraciones, de ideas También tenemos haul de ropa Compré varias cosas en Walmart, Target, HomeGoods y Amazon Y aquí te voy a dar una síntesis e ideas Por si tú y yo tenemos el mismo gusto que... I mean, yo creo que si estás aquí es porque más o menos sí Pero volviendo a Mean Girls Este look lo hice con mi paleta favorita de Profusion De Mean Girls que es el North Shore High School Yearbook Ya tenemos video acerca de esto así que te recomiendo que corras a verlo Hoy es el día perfecto para ver este video Y ya está todo en stock otra vez porque cuando subí ese video No había nada y todo el mundo en los comentarios estaban volviendo locos De todas maneras les voy a dejar todos los links de todas las cosas Aquí abajo absolutamente todo lo que encuentre Que se pueda comprar en línea Va a estar ahí en la cajita de info Y según que YouTube está cambiando su formato de las cajitas de información Y supuestamente va a ser un poco más difícil encontrar las cosas Así que si tú todavía puedes ver la cajita de información Felicidades, eres de los suertudos Pero para quienes ya les cambió el formato ¡Ah! Tengan paciencia y traten de buscar así como que un poco más Si no te has suscrito todavía, suscríbete en este momento Y mi Team Like Sin Ver ¡Vamos con lo que sigue! También tengo algunas cosas que me llegaron de maquillaje Que son súper recientes Y siento que como están lanzándolas en este octubre Se las quiero enseñar Una de ellas es esta colección Que ni tenía la menor idea que la iban a sacar Es la de BH Cosmetics Colaboración con Doja Cat OMG I mean, no se diga nada Pero esa se la voy a enseñar en un rato Súper rapidísimo Vamos a empezar con Target Y el primero es este suéter Este suétercito fue de Target Sinceramente es todo lo que necesitas para este Halloween Si ya eres mamá, si ya eres una adulta Que no te quieres ver tan ridícula Poniéndote cosas de Halloween Como la que les voy a enseñar ahorita Entonces definitivamente te recomiendo que ¿Por qué tengo la bolsa aquí? Te recomiendo esta Se me hizo tan tan cute Yo soy usualmente talla M Pero la agarré L porque sentí que venía un poco reducida Pero vean, o sea Aparte de que a mí me gusta que me quede todo aguadito Ya saben, ¿no? Este es mi fit ideal Así que yo agarré talla L o grande No es para nada, para nada caliente Así que eso me agradó Porque aquí todavía no llega el frío Me iba a morir de sofocación Si esto hubiera estado caliente Pero es de esa tela tipo como Ay, no sé cómo explicarlo Esa tela suéter pero fresca Y no raspa Que usualmente esa tela que no calienta A veces me raspa Pero esta no raspa para nada Mi próxima compra de Target Y en esto ustedes me van a ayudar Para decidir Porque tengo otra cosa similar Pero esa es de HomeGood Y es esta coronita OMG La verdad es que esta hubiera sido Estuviera perfecta para mi thumbnail Pero todavía no sé qué va a ser mi miniatura Así que déjenme les digo Que esta me dio tantas vibras de Navidad Porque está hecha como con esferas Y vean el detalle De las calabazas Obviamente tiene escarcha negra Por si no se la habían visto así por atrás Está súper preciosa Tiene esferas mate Esferas luminosas Así no Siento que estoy describiendo maquillaje Esferas satinadas Y brillosas De todos los acabados Y hace que se vea elegante Y no estoy muy segura Si voy a poner esta O la próxima Que les voy a enseñar en la puerta Así que esta es la única Que no les voy a poder enseñar Ya puesta Pero todo lo demás Ahorita les voy a enseñar Cómo lo vamos Con lo de Amazon Así que ando con la onda De los murciélagos Y esta idea Me encantó muchísimo Porque desde cuando He querido hacer algo Con mi chimenea Y nunca Nunca así como que No sé qué ponerle Y estos murciélagos Trae 56 piezas No estaba para nada Para nada caro Y me encanta El hecho de que se pueden pegar Y trae de diferentes tamaños El más grande Es este Para que más o menos Calcules el tamaño Y tiene como unos dobleces Aquí en estas partes Para que entonces Como que le hagas Un doblecito así Se vea como de Tercera dimensión Y se vea como que De verdad Están volando Y si los pones Al lado del aire acondicionado Y luego el aire les pega Se mueven así Se ven padrísimos Me encantó el acabado Son de plástico O sea son de plástico Ese duro Pero son bastante durables No es como que Se te van a romper Ni nada por el estilo Y trae unas piecitas Para que los pegues Son súper súper chiquitas Pero se pegan De los dos lados Y los pegas así En la pared Y de hecho Ahora que lo estoy pensando Se me hace que Debería de haber puesto aquí Unos cuantos Porque me sobraron Muchísimos Y como pueden ver Ahí en mi chimenea O sea le puse un buen Y como ven Tiene de diferentes tamaños Así que se ven así Como que bastante dimensionales Como que algunos Están volando lejos Y otros están volando bajo Siento que si debe haberme Puesto las pilas Y puesto unos aquí atrás Y hubiera sido perfecto Con mi sudadera Del día de hoy Pero anduve Como loquita Tratando de decorar Mi casa Lo más pronto posible Porque solo tenemos 31 días En octubre Así que ya El 29 de septiembre Yo ya andaba como loca Y la otra cosa Que también ordené De Amazon Que obviamente No la tengo aquí Porque no la quise quitar Porque me dio Muchísima flojera Ya que una vez Que la había yo puesto Así como que ¡Ah! Para quitarla otra vez No gracias Pero es como No sé cómo se llaman Pero es como una telita Así de encaje Que se ve como Telaraña negra Y esa la puse Encima de donde puse Las demás cosas Que les voy a enseñar Ahorita Y el letrero Igual la encontré En Amazon Y se me hizo perfecta Porque así como que Cubres Y se ve más Tipo Halloween Tu decoración Como que siento Que el toque que le da Es mucho mejor Que si nada más Pones las cosas Encima de la madera Sola La otra cosa Que ordené Igual de Amazon Estos candeleros Negros ¡Oh my gosh! They're so cute! Me gusta que tienen Esta parte Así como cubierta Y que se detenga Un poco mejor En cualquier superficie En donde las pongas Y estos los quiero poner Al lado De mi letrero De Halloween Ahí en el mantel Del fireplace La verdad es que Están preciosos Y busqué Y busqué Y busqué Y busqué Por todos lados Los candeleros Negros Dichosos Y no había de mi gusto Había de todas las formas Y como que ninguno Me convencí Cuando encontré estos Dije ¡Oh my gosh! Son dos del mismo tamaño Y esa fue la otra cosa Que me gustó Porque la mayoría De los que encontraba Yo que venían Más de uno Siempre venían Como que de diferentes Alturas Y eso a mi me da OCD Lo que voy a poner Encima son estas LED candles Y obviamente Estas velas Son pues obviamente Fake Que no son reales Pero que titilan Como si fueran Velas reales Obviamente las pones Pilas Y las prenden Traen control remoto Y todo Que está chidísimo Porque odio estar Volteando las cosas Para prenderlas Ya saben El switch y todo eso Y trae su remoto aquí Nada más le prendes Y creo que hasta Le puedes poner un timer Que si quieres Que duren dos Tres horas Para que no se les muera La pila en un día El tamaño Que siento que va a ir Perfecto Amo el hecho De que son seguras Para la casa Si los perros Por alguna razón No alcanzan hasta allá Pero si tienes perros Tienes niños Y las pones en un lugar En donde las puedan alcanzar No se calientan No hay peligro de fuego Ni nada Por el estilo Ya saben Seguridad ante todo Y me gusta el hecho De que se ven súper realistas Cuando las pones Y aquí se ven un poco Como verdes Yo que sé Pero son completamente beige El color es así como Pues tipo vela Es de esa grande Como antigua También hay paquetes De como 20 Que cuestan súper económicas Ahí en Amazon Que siento que son perfectas Para si vas a poner Una ofrenda Ahora que se viene El día de muertos Etcétera Y solo con un clic Ya se prenden todas Y no tienes que andar Como loquita Prendiendo y apagando Cada vela individual Para mí Todo lo que sea práctico Es súper importante Y la otra cosa Que encontré En Amazon Que me dio Tanta ternura Fue Les digo que Ando con la fiebre De los murciélagos Este disfraz Para Teddy Oh my gosh La verdad es que Se ve tan tan cute Tiene una cosita Así que va En la parte de abajo Y tiene velcro Y se ajusta Este es el talla L O grande Large Y la verdad es que Yo pensé O sea Que le iba a quedar muy chiquito Y la verdad no O sea Le sobra un montón De esta cosa Así que es bastante ajustable Y me gustó el hecho De que pues nada más Son unas tiritas aquí No es como que se va a ahogar Ni nada por el estilo Y las alas están bastante duritas No están así como que Se voltean Ni nada Están hechas Como para que se queden Así hacia arriba Y se pueda ver Que tu perro trae Un disfraz puesto La verdad es que La verdad es que Se me hizo tan cute No le estorba Ni nada por el estilo Tengo que ponérselo Por unos tres días Para que se acostumbrara Y no quisiera Ya saben Arrancárselo Pero para fotos Y eso Siento que El precio No estaba bastante exagerado Y es algo que puedes Reusar cada Halloween A mi no es un perro Obviamente No es como que se va a dar cuenta Que trae el mismo Disfraz Ahora si Vamos con Walmart Y de Walmart Tengo un buen de cosas Pensé que las cosas De Walmart Iban a ver así como que Súper de caricatura Y súper coloridas Y medio infantiles Y la verdad es que Me sorprendió ¿Se acuerdan Que en el video Cuando fuimos Tiene como un mes Que fuimos a Walmart Y me acompañaron Y las llevé Por todo mi proceso De andar ahí De arriba para abajo En la tienda Y ese día Quedé súper decepcionada Porque no tenían Absolutamente Nada en display Y ya ahora me di cuenta Esta última vez que fui Es porque Mi Walmart Está en construcción No sé que están haciendo Pero adentro están Construyendo un montón de cosas Y había Ya saben De esos letreros Naranjas Por todos lados Y aparte de que Están reorganizando Absolutamente Todo lo están moviendo Así que esta vez que fui Ya tenían las cosas De Halloween Y una de mis compras Favoritas Fue este Árbol tenebroso Y la cosa es que Yo no usualmente Compro cada año Decoraciones Para mi casa O sea Yo compro un año Y ya O sea me calmo Por no sé Hasta que encuentre algo más Pero sinceramente Nunca me había Así como que dedicado A comprar cosas De Halloween Para mi casa Tenía como tres decoraciones El chiste El chiste es Que este arbolito Yo lo había visto En varias tiendas En línea Y en físicas Y en todos lados Estaba en más de 20 dólares Y yo sinceramente No tenía ganas De pagar 20 dólares Por un árbol Que se viera así Pero cuando fui a Walmart Y lo vi Dije OMG Ese es el árbol Que he estado buscando Y que creen Costaba menos de 10 dólares Y cuando me di cuenta De que se podía prender Si ven las lucecitas ahí Obviamente con las luces blancas Aquí casi no se ve Pero lo puse En el centro de entretenimiento Allá abajo de mi sala Y se ve divino Sobre todo en la noche Me encantó A Yoyo le encantó Es de plástico Obviamente está completamente Hecho de plástico Y esta es su base Pero yo estoy pensando Dejarle esta base En donde venía el display Ahí donde estaba en la tienda Y la voy a pintar de negro Porque siento que se ve Así como una macetita Y siento que si lo saco I don't know No se va a ver tan tan bien Y la verdad es que me recuerda Como un bonsai Pero seco Pero se ve precioso En el centro de entretenimiento Inclusive aquí me encanta Como se ve OMG Estoy obsesionada La otra cosa que encontré Y en realidad al principio No tenía la menor idea Donde la iba a poner Pero después me acordé Que no tenía absolutamente nada Para mi recámara Y mi recámara Casi no la decoro de Halloween Lo único que yo tenía en mente Poner era la colcha Y los cojines Y eso era todo Pero ya que vi estas Dije Oh my gosh Creo que estas van a ser Perfectas Para mi recámara Oh my gosh Me encantaron Y las calabacitas Se venden individualmente Y cada una de estas Cuesta 98 centavos Son super light O sea casi no pesan Absolutamente nada El rabito está pintado De glitter Y me encantó Me fascinó El hecho de que tenía Pokedots Pero la que más me encanta De todas Es esta Oh my gosh Can we tell Que estoy muy obsesionada Con las cosas blanco y negro Igual 98 centavos Todas estas Son vendidas por separado Esta también Con sus Pokedots Oh Y esta también Pero que está con rayas Y esta también Está pintada O decorada Con rayas Y me encanta Que pintaron El rabo negro De todas Y este que es un cake stand O una cosa Donde puedes poner un pastel No muy grande Porque no está muy muy grande Pero me fascinó El hecho de que es Una telaraña Y que es de plástico Lo que estoy pensando Es que voy a poner Las calabazas Y se las voy a pegar Pero no las quise pegar Porque se las quería Enseñar bien En el video Y ya así las puedo Puedo guardar Toda la decoración junta Porque como están Tan ligeras estas Que no pesan Absolutamente nada Si yo yo Cierra el cajón fuerte Van a salir volando Por ahí No costó más De 10 dólares Casi 10 Poquitos más De 10 dólares Pero está Super cute Otra de mis compras Favoritas En Walmart Fue este teléfono De todas las decoraciones Este fue el que pagué Un poco más Que fueron 14.97 Pero la verdad Es que por el estilo De teléfono que es Y por cómo se ve Y por lo que hace Tiene un sonido Medio tenebroso Lo activas Dándole de vueltas Aquí a la A la ruedita Del teléfono Y luego lo contesta Dice algo más Y así Me encantó A YoYo le encantó Me fascinó Y sinceramente No tenía La menor idea Para qué lo había comprado Simplemente sabía Que lo necesitaba En mi vida Así que lo puse En la mesita de noche De YoYo Y cuando vi Cómo se veía Dije Ok Ese es el lugar Perfecto Para ese teléfono La otra cosa Que encontré Oh my gosh Fue este fantasma Y este sí Está de súper caricatura Así que no estoy muy segura Si me voy a quedar con él Pero cuando lo vi Me enamoré de él Sobre todo porque El fantasma Trae su bolsita De Halloween De Trick or Treat Y este fue igual De 9.98 Y está bastante grandecito Y también Tiene luces No sé si se van a ver Las luces Porque tiene luces Como neón Y aquí con estas luces No sé si se van a ver mucho Pero sí Sí pueden ver Que se ven así Como que de fiesta Y su sombrado También estorba O todas estas cosas Así como que Pensé que iba a hacer ruido Y tal vez si hubiera hecho ruido Entonces lo ponía Junto con los otros Que tenemos En la entrada Porque ahí sí tenemos Muchas cosas de caricatura Pero me encantó Me obsesioné con sus pies I don't know Está tan cute Ok Y para tomar un descanso De las decoraciones De Halloween También en Walmart Agarré algunas Piezas de ropa Que encontré Que no debía verlas En realidad No las necesitaba Pero no me pude resistir Y la primera Es esta Shacket Se llama Que es una Shirt jacket Que es lo que le están Llamando ahorita O camisa chamarras O camarra En español Pero la verdad Es que me encantó Porque está bastante pesadita Yo cuando las vi en línea Dije Usualmente Este tipo de camisas No me llaman la atención Porque siento que no me pesan Suficiente Para que se vean bien En mi cuerpo No sé si esto tiene sentido O no Pero esta me gustó mucho Porque está bastante Grueso el material Y por el hecho De que es un shacket Entonces está como más Estructurada Yo la agarré En la talla L Fue de 20 dólares Que no está tan tan mal Por lo que es Porque es algo Que puedes usar Con varias cosas Como si fuera una chamarra Si no vives en un clima Bastante extremo Como el mío Pero si le puedes dar Un buen uso A esta La otra cosa Que encontré Que me encantaron Yo soy malísima Para ponerme pantalones Estructurados O que sean demasiado Piesos Porque siento que la tela Me molesta muchísimo Y cuando se trata de frío Odio traer jeans Puestos Pero estos Que parecen Como pantalones Parecen pantalones De tela normal Tienen hasta bolsas En la parte de atrás Pero estas son jeans Lo que quiere decir Que están Bastante estirables Y la tela Está súper súper suave Y obvio que Este estampado Para otoño Está perfecto Igual de esa misma modalidad Agarré estos jeans Que fueron como más claros Ay no Que ya se acabó el verano No quería No comprarlas Y luego el próximo verano Oh my gosh Las hubiera comprado Aunque no las voy a usar Mucho ahorita Pero estas también Son el mismo concepto Igual Parecen jeans Pero obviamente Muchísimo muchísimo Más suaves Que los jeans Porque los jeans Todo el mundo sabe Que son Pueden ser bastante Si no encuentras Unos jeans cómodos Puede ser Tortura Por lo menos Para mí Y la otra cosa Que encontré Fueron estos aretes Oh my gosh Tienen like corazones Y tienen como Una cerradura Para una llave This is super cute Y estos son De 388 Ok Y estos eran Los últimos Ya eran Ay me los hubiera puesto Soy una mensa Otra cosa Que también encontré Ahí en Walmart Fue este suéter Y la parte de atrás Como pueden ver Tiene este Así como abierto Es un suéter tejido De color Super ladrillo Terracota Y te lo puedes poner De las dos maneras Así O como El frente En la parte de atrás O la parte de atrás En frente Como tú quieras El tejido es bastante Bastante suelto Y yo agarré este En talla extra Grande Porque otra vez Volviendo a la misma De que a mí me gustan Las cosas Super super sueltas Y luego Como es como Un poquito Medio corto No me gusta Que me queden Así mero En la cintura Sino que Lleguen un poquito Más abajo Sobre todo Si quiero usarlo Con leggings Otra vez Con el cuento De que no me gustan Los jeans Y la otra cosa Que oh my gosh Este me obsesioné Con este suéter Está tan cute Es de punto Super super grueso Y este si No está tan separado El punto Pero lo que más me gustó Es el hecho De que tiene Bolsa No tiene botones Ok Eso es lo único Que debes de tomar en cuenta Me hubiera gustado Que tuviera botones Pero dije bueno Para andar aquí en mi casa O sea a veces No me molesta O simplemente Si lo quieres usar Encima de algún vestido O de lo que sea No es como que Lo peor Pero el color Me fascinó Y este lo agregué En la talla M Porque este si Viene super mega amplio Y como ya de por si Viene largo No quiero que parezca Que el difunto Estaba más grande Así que Me traje otra pijama De Halloween Necesito por lo menos Una pijama ridícula Y me encantó Porque estas pijamas Son familiares Lo que quiere decir Que encuentras Para niños Para hombres Para mujeres Por si quieres tomarte Una foto de Halloween Y así por el estilo Pero pues yo Nada más me traje esto O sea esto Si es caricatura A todo lo que da Me encantó El hecho de que El top tiene el esqueleto Y el esqueleto Brilla de noche Eso en la oscuridad Se ve así como que Florescente Ay no Que locura Dije sabes que Vida solo hay una Así que voy a vivir Mi vida feliz Como yo quiera Y ya para terminar Vamos con Mi tienda favorita Que es HomeGood Y esta corona Oh my gosh Siento que está perfecta Para el día de muertos Pero a la vez Sentí que la calaca Fue como que Too much Y no me decidía Y aparte de que Tiene un espejo Allá adentro Está hermosa Me encantan Las flores Y todo Pero esto es En lo que ustedes Me van a ayudar A decidir Si debo de poner Esta de Target En mi puerta O esta de HomeGood No estoy muy segura De decoración De decoración De mi cubierta En mi casa Y esta fue Que la gente Como de velcro Todo el fantasmita Está súper bien Cocido Pero yo creo que Mi parte favorita Aparte de sus ojos Fue el hecho De que tiene Su letrerito Que dice Boo Y tiene como Una pesa En la parte de abajo Así que si Lo pones así En cualquier superficie No se va a voltear O sea ve nomás eso Y este solamente Me costó 12.99 La verdad es que Me gustó muchísimo Y ya por último De HomeGood También La familia Fantasma El papá Viene aquí abajo La mamá Aquí en el medio Y el hijo Fantasma Y me encantó Porque trae Los murciélagos I mean Es todo lo que He estado diciendo Todo el video Que estoy obsesionada Con los murciélagos Para mi decoración Así que me leyeron El pensamiento Murciélagos Fantasmas Calaveras Calabazas No te puedes equivocar Con ninguna de esas cosas Y estos dos Los compré En ocasiones separadas Pero por alguna razón Siento que son Como que de la misma colección Pero estos son Como hechos De una tela Como más tejida Pero también Tiene aquí Su letrero Que dice Boo La torre de fantasmas También fue de 12.90 Y ya para terminar Tenemos nuestra pieza clave Y es este letrero De Halloween Que sinceramente Siento que es Lo máximo Y lo que más me gustó De esto Aparte del hecho De que es de madera Bastante pesada Sólida Queda a la perfección En la repisa De mi fireplace Pero me encantó El detalle De las estrellas Me encanta Que las L Son las botas De la bruja Estoy súper Obsesionada Con este letrero Solo costó 24.99 Y otra vez con la misma De que esta es la primera vez De que compro Así tantas cosas Para decorar Mi casa de Halloween Dije Sabes qué Ahora sí Me voy a volver loca Porque los otros años Había sido que Navidad Que a veces Thanksgiving Compraba una que otra cosa Pero este año Le tocó A otoño Y a Halloween Porque siento que Como el año pasado No hice absolutamente Nada Ya mi animal De decorar Quería salir Ok 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 Y ahora sí Vamos con el maquillaje Ya sé que ustedes Están esperando Solamente Para ver Qué onda Con la doña gato Porque sinceramente Yo también Quiero saber Qué trae Y para empezar Obviamente Beach Cosmetics Nos hizo llegar Esta colección En esta bolsa No sé Si están vendiendo La bolsa Como parte Del paquete Ahí en su website Pero obviamente Se los voy a dejar En la cajita De información Por si es así Oh my gosh This is so cute Qué hermoso Es OMG Ok Vean nomás esto Este paquete De brochas Para empezar El empaque dorado O sea De muerte Killing it Y Ay Qué cute Está eso Súper extra Súper otro nivel Con la señora Con la señora gato Se ve que la doña Le puso aquí Todo su sello Son 10 brochas Vienen con el estuche Incluido Que es esta bolsita Está divina La paleta OMG Ay Es una paleta Grandísima Vean nomás Un montón de colores Cuántos colores trae 36 colores Inspirados en Flora Y los tonos Nude Y pops of color Oh my gosh Y trae espejo Ok Trae un espejo Gigantesco Ok So este es Un highlighter OMG Esto me recuerda Saben a qué Me recuerda el highlighter De Anastasia Beverly Hills Y este es el color Champagne Y en esta misma colección También incluyen Un cuarteto De sombras Que se ve así Es como tipo Sombra metálica También incluye Tres lip gloss Que se ven así Nude Berry Y Clear Que son estos tres Que están viendo aquí Y los tres Son lip glosses También incluye Un delineador Ultra fino El empaque Está precioso Igual que lo demás Dorado Metálico Y ese es blanco Y también Hay uno negro Esta colección También incluye Bálsamos labiales Están super cute Y me gusta el hecho De que estos Son de tapa de rosca No de la que se sale No de la que se sale Por todos lados Huelen como a pastel Yo que sé Este sí Definitivamente sí Tiene un poco de tinta Por último También incluyen Un mascara O mascara de pestañas Oh my gosh Sinceramente Me está intrigando Bastante OMG So cool Este es perfecto Para las pestañas De abajo Otro paquete Que nos enviaron Fue este De Too Faced Y este es El Forbidden Fruitcake Y adentro Venía incluido Un pastel de fruta Que por razones Obvias Ya no se los voy a enseñar Porque ya me lo tragué Pero la verdad es que No sé si me la azotaron Mucho Pero una de Una de las sombras Se me rompió Oh my gosh Ya se rompió más todavía Pero se ve así Y me encanta Esa paleta de colores Me encanta el hecho De que está bastante Concisa Y sencilla Y chiquita Y huele a fructa Literal Así como olía El pastel de frutas Así huele En las sombras Y los otros Que también mandaron Un paquete Que me encantó Porque va Súper con el tema De Halloween Fueron Ardell Lashes O Ardell Beauty Y se ve así Por el mes De la hispanidad Y obviamente Trae inspiración Para un maquillaje De Katrina Y me encantó Que incluyeron esta Ay está preciosa Ay me la hubieran puesto Ay de hecho O sea no se ve No se ve tan mal Con mi outfit De hecho So cute Thank you Ardell Bueno están promocionando Sus pestañas De Halloween Que son estas Que están aquí Obviamente Me imagino que van a tener más Y la otra Es esta que trae Como un delineado Azul Metálico Padrísimo Como un azul rey La otra Que es esta De cut eye Para hacer así Como que un look Más sencillo Pegamento Que a mi no me gusta Mucho sinceramente Que es el duo Sorry Ardell Pero me irrita Los ojos horribles Y así es como Llegamos al final De este video Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta el final No te olvides de votar Cual de las coronas Debo de escoger Para mi puerta de entrada No te olvides de dejar tu like Y espero que te haya dado Un poco de inspiración En esta nueva época En los próximos videos Vamos a probar Un poco de este maquillaje Ya saben que las quiero Y les mando Un millón de besos Bye